No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi nombre es Osvaldo Janco, quería contarles un poco con respecto a la beca que he ganado en el año 2014. Es una beca de canto lírico que en esta oportunidad la he podido hacer en Buenos Aires, junto a grandes profesores del Colón. Y me ha gustado la experiencia vivida, me gustaría transmitirla también a todos los que quieran participar de este curso que se va a realizar el día viernes 24 de junio a las 18 horas, acá en la Casa Beban. Y están todos invitados, pueden venir a escribirse de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 18 horas. Y bueno, es con cupos limitados, pero los esperamos. ¡Gracias!